Vamos a seguir hablando de pensiones después de estos análisis de tres grandes economistas y me gustaría ir sobre unos cuantos gráficos que nos pongan un poco en el centro de la discusión en lo que supone el sistema de reparto que existe en España, que vuelvo a repetir, es un sistema en el que las pensiones de las personas que cobran hoy las pagan las personas que están trabajando en este momento. Este primer gráfico nos muestra el gasto en pensiones en general. El gasto en pensiones en España ya supone aproximadamente el 12% del PIB. Es un gasto que ha ido aumentando significativamente durante todos estos últimos años y en el que ese aumento ha ido generando la razón por la que se ha reducido hasta entrar en déficit lo que se llama la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones que ahora mismo está básicamente financiada con mayor nivel de deuda. Si vemos este siguiente gráfico que vais a ver en un momento, muchas veces cuando hablamos del sistema de pensiones, aquí muestra el BBV la diferencia entre gastos e ingresos. Los ingresos han estado subiendo y han estado subiendo de manera muy importante. Se han subido impuestos, ha aumentado la actividad, ha habido cierta mejora económica durante todo ese periodo y sin embargo, si veis el gráfico, se queda claro que desde aproximadamente finales del 2010 los gastos suponen mucho más que los ingresos. Si los gastos suponen mucho más que los ingresos, se va consumiendo esa hucha de las pensiones y por lo tanto ahora mismo estamos en un déficit y en un déficit que se puede denominar estructural por un factor adicional que vamos a ver en el gráfico siguiente. En el gráfico siguiente os vamos a mostrar ese déficit de la seguridad social. El déficit de la seguridad social empieza a aumentar de una manera muy importante hasta llegar a los 33.000 millones de euros. Fundamentalmente ¿por qué? Pensad que es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido, hablábamos antes de la importancia del empleo, del crecimiento y del factor demográfico. Los tres factores han ido en contra de la sostenibilidad del sistema en los últimos años. Crecemos bastante menos, estamos muy lejos de los niveles prepandemia, los gastos siguen aumentando y además sigue teniendo España la mayor tasa de paro de la OCDE. Un gran problema en un sistema de reparto. Vamos al siguiente gráfico y vamos a analizar el factor demográfico del que tanto y tampoco se habla. Es decir, del que tanto se habla entre los economistas y de lo poco que se habla entre los políticos. Esta pirámide de población muestra cómo básicamente en España la parte baja de la pirámide, que es la gente más joven, se ha ido reduciendo de una manera muy importante. Y aquí se muestra la evolución desde 1995 hasta el año 2022 y las expectativas de cara al 2072. En este gráfico podéis ver cómo el factor demográfico no va a mejorar o por lo menos no se estima que vaya a mejorar en los próximos años. Por lo tanto hay que trabajar sobre el factor económico, que es, como hablábamos antes, crear mucho más empleo, crecer mucho más, tener empresas mucho más grandes. Se castiga al crecimiento empresarial y es un factor esencial para poder pagar mejores pensiones y sobre todo pensiones más sostenibles en el futuro, porque también significa mejores salarios, etc. Pero no, 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 no.